Sería un error creer que alguna vez pueda cantar... Regolo Caro sigue promocionando con gran éxito su música en México, a pesar de que el cantautor sigue vetado en el estado de Chihuahua por hacer lo que más le ha hecho famoso, cantar Narcocorridos. Chihuahua nos habían contratado para hacer una presentación en el Palenque allí y para nuestra sorpresa, pues cuando llegamos nos dijeron que no podíamos cantar corridos y pues claro que el público, pues los que nos conocen, pues quieren escucharnos cantar corridos. Y entonces nos dijeron, pues si cantas corridos, pues estábamos a multar. Y fue así, nos multaron y pues también nos vetaron y pues ni modo, ojalá que nos enojan. Sí, más de 100 mil pesos, no me acuerdo, pero sí eran como un equivalente a 8 mil, 9 mil dólares. Y este, pues casi no ganamos nada, pues, pero perdimos, complacimos al público ahí. Pero los vetos no son nuevos para Regolo Caro y su familia. Justo hace unos días, su primo Gerardo Ortiz fue declarado persona non grata en Jalisco y ahora vuelve a estar en el ojo del huracán por Damaso. Un corrido que popularizó hace cuatro años y que está dedicado al Minilic, un narcotraficante que justamente se entregó hace unos días a las autoridades. Pues ese corrido que hizo Gerardo, pues hace muchos años que lo hizo, pues, entonces, pues ahorita más porque agarraron al muchacho, pues ya le están echando en cara eso. Los corridos, pues, se tienen que basar en gente real porque, pues, no podemos andar hablando cosas que no son. En los corridos, pues siempre nosotros como compositores, pues, a los que estén de moda, pues ahí hacemos los corridos, pues, que es lo que la gente quiere escuchar. Y ya que estamos hablando de vetos en Estados Mexicanos, le preguntamos a Regolo por la petición que existía por parte de una asociación feminista en Durango para impedir que Maluma, Gerardo Ortiz e incluso Julián Álvarez se presentaran en la feria de ese lugar por considerar sus letras ofensivas contra la mujer. ¿Qué opinas de este tipo de restricciones? No, pues, yo creo que, pues, la música es la música y, no sé, se me hace a veces, pues, injusto y a veces también se entiende, pues, depende, o sea, depende de la perspectiva de cada quien, ¿no? La verdad que yo nunca le he mirado malo a, o sea, a lo que tenga que hablar, a cada canción o lo que sea, pues, es universal en muchos temas y, pues, casi todo se habla de lo mismo, siempre, pues, un autor cuando está adolorido y compone, pues, claro que le echa a la mujer, una mujer cuando está también adolorida, una compositora y le echa al hombre y, pues, ahí salen las canciones, igual, yo pienso que es de los dos lados también. Va a tocar que el público, ese público que prende tus telenovelas y que todo mundo dice, señor Tomasi, ay, es respetable, de respetable no tienes nada.